ejercicio número 1.4 del componente rítmico a dos planos este ejercicio lo voy a interpretar con un pulso de 70 beats por minutos y voy a tocar con la mano izquierda la nota do y con la mano derecha la nota mi dicho lo anterior procedo a ejecutar el ejercicio 1,2 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